He marcado el objetivo Mando, necesito reconocimiento de la zona, cambio UAV en una zona en la zona Blanco marcado, enviadlo Aquí Loader 2-0, recibido, ataque rápido lanzado Contrato completado, cajas de suministro localizadas Atención, UAV sin combustible, volvemos para repostar Mando, lanzado, cajas de suministro localizadas ¡Suscríbete! 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 ¡Preparaos! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete! ¡Un soldado enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Soldado enemigo! ¡Fin de la práctica! ¡Es la hora de la verdad! ¡Botín! ¡El objetivo es sencillo! ¡Asegurad más dinero que el enemigo! ¡Deberíamos saltar ahí! ¡Coloca un punto de despliegue para tu equipo! ¡Ya voy! ¡Suscríbete! 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 Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. Terra. Extracciona a la espera. Fallad una zona de aterrizaje para la recogida. Mando, necesito reconocimiento de la zona. UAV entrando en la zona. Objetivo actualizado. Asegura la posición. Mando, necesito reconocimiento de la zona. Cambio. UAV entrando en la zona. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Amando. Amando. Voy hacia allá. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para reposar. Atención, UAV. Tenemos un vehículo aquí. Atención, UAV. Yo conduciré. Subid. ¿Alguien necesita esto? Atención, UAV, Contr把它. Atención, UAV. ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Atención, UAV! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Atención, UAV! ¡Atención, UAV! 2-0. Recibido. Ataque racimo lanzado. Objetivo actual sano. Más seguro a la posición. ¡Joder! ¡Joder! ¡Meo a uno! Atención. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Llegamos tarde. Han dejado el lugar seguro. Tienes que luchar. ¡Levanta! Atención. Se acerca un helicóptero de ataque enemigo. Derribadlo y asegurad el dinero. ¡Atención! 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 ¡Ah! ¿Alguien necesita esto? ¡UOV enemigo encima! ¿Está? ¡Objetivo de recompensa marcado! ¡Cárgatelo! ¡Gracias! 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 ¿Alguien necesita esto? El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho Vamos Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino UAV enemigo encima Objetivo de recompensa activo Manos a la obra Reconocimiento activo UAV entrando en la zona Mierda Venga, coger un poco de dinero Si podéis Joder Eso es No Atención, UAV es incompustible Volvemos para reposar Si señor Se han llevado la victoria Bien hecho Un saludo Bien hecho